Este miércoles Ugey Ernestina, una mujer de 25 años, perdió la vida de forma trágica a manos de su propio suegro, quien le disparó en nueve ocasiones en Wasabe, Sinaloa. De acuerdo con línea directa, la fémina fue atacada durante la mañana de este 9 de enero cuando el sujeto de 42 años se le acercó mientras estaba dentro de su camioneta roja y detonó su arma para quitarle la vida. Luego de balear a su nuera, el suegro huyó del lugar, sin embargo, su hijo vio el macabro hecho mientras que los vecinos solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia al reportar a una mujer herida. Minutos después elementos de la policía municipal entrevistaron a Jorge, en, de 24 años, esposo de la víctima, quien señaló a su padre como el autor del crimen. Zócalo señaló que minutos antes de la tragedia ella y su suegro discutieron por unas cobijas, pues ellos saldrían de viaje hacia el poblado del Carrizo. Luego de acomodar las cosas con las que se irían el fin de semana, su padre atacó a balazos a su esposa en varias ocasiones en la camioneta Ford Escape modelo 2008. Minutos después del atentado, el joven trasladó a su pareja a la clínica del Seguro Social de Ruiz Cortines, sin embargo ya era tarde pues la mujer fue declarada muerta a las 12 y 10 del mediodía horas, los nueve impactos fueron a la altura de la cabeza, cuello y pecho. Hasta el momento ni el hijo ni las autoridades han determinado los motivos por los que este sujeto de oficio ganadero asesinó a su nuera. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGJS, abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del feminicidio y arrestar al presunto responsable que por ahora se encuentra prófugo. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. Gracias por ver el video.